Bienvenidas, bienvenidos a una nueva transmisión por Facebook Live y YouTube de eldesconcierto.cl. Esta vez nos encontramos junto a María Olivia Monkiver, Premio Nacional de Periodismo 2009, escritora, profesora titular del ISI de la Universidad de Chile. ¿Cómo está María Olivia? Bienvenida al Desconcierto. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, creo que vamos a hablar de temas que son súper importantes. Sí, claro. Para eso lo hemos convocado, la hemos convocado usted también, Francisco Artaza, nos acompaña también, periodista del diario La Tercera, presidente del sindicato número 3 de Copesa, que ha estado pasando momentos difíciles, ¿no? Y por lo mismo lo hemos invitado a Francisco, antiguo colega también mío, ¿no? Trabajamos juntos en La Tercera en aquellos años de la crisis ECUEM, PENTERS. ¿Cómo estás Francisco? Hola Sergio, muy bien, como tú dices, efectivamente estamos pasando un periodo muy negro en La Tercera, Copesa ha vivido una nueva desvinculación y quiero partir dándole un saludo a los 194 colegas y trabajadores de Copesa que fueron despedidos de manera bastante triste y con algunas prácticas que me gustaría después comentar con ustedes. Quiero saludar también a parte de Sergio, porque trabajé en La Tercera a María Olivia, que tuve el privilegio de conocerla en La Nación, en los años 90, cuando se convocó un grupo de periodistas, entre ellos a Eximios, periodistas como María Olivia, Mónica González, Sergio, para volver a recuperar un medio de comunicación para los chilenos, en un periodo sumamente interesante que era la recuperación a la democracia, y transitar de un medio que era de gobierno-dictadura a un medio de comunicación democrático, algo que se logró perfecto y maravillosamente. Gracias al trabajo de los periodistas. Gracias Pancho, y también estamos con Danilo Antonio Ahumada Flores, nuevo presidente del Colegio de Periodistas recién asumido, ya ha estado bien activo, lo hemos visto en la televisión, a propósito de algunos foros que se han dado también, en el caso de José Antonio Neme, en el caso de Daniel Llanes, también que el viernes pasado, periodista independiente, fue brutalmente detenido por carabineros, nuevamente se siguen dando casos de detenciones brutales en contra de la prensa que ejerce su trabajo ahí en las inmediaciones de Plaza Dignidad, también conocida como Plaza Italia, donde todavía siguen habiendo protestas semanales en contra del gobierno de Sebastián Piñera, y poco se sabe, porque pocos medios cubren, algunos periodistas van, hacen esa cobertura, reciben este trato de carabineros, que no es nuevo, que viene de antes, Danilo ha estado muy pendiente de eso, ¿cómo estás Danilo? Bienvenido al discusión. Hola Sergio, gracias por la invitación, saludar a María Olivia, que nos encontramos la semana pasada, nos estamos viendo seguidos, así que un gusto estar siempre en paneles con María Olivia, con Francisco también, y a través de Francisco, de Mizar, solidarizar con todos los trabajadores de las comunicaciones que fueron despedidos la semana pasada, en una semana negra para la prensa chilena, y por lo tanto nosotros, a través del Colegio Periodista, toda nuestra solidaridad, fraternidad, porque aquí hay un problema de raíz que hay que tratar de resolver, y tenemos también grandes proyecciones en el proceso constituyente, que creo que lo vamos a conversar más adelante, para poder abordar esta crisis en los medios de comunicación, y ver cómo salimos adelante de estos tiempos oscuros que tiene el periodismo ya hace tantos años, no solamente de ahora. Así que, muy importante el espacio que tú nos entregas, Sergio, a través del desconcierto. Sí, este es un tema complejo, el de los medios de comunicación, la gente que nos está mirando, la que nos va a ver después, cuando pueda revisar este video ahí en YouTube, y en las distintas plataformas y redes del desconcierto, se dará cuenta, ¿no? Que no siempre se habla de los medios de comunicación en medios de comunicación, ¿no? Es algo que históricamente no se ha tocado mucho, y por eso yo agradezco a todos ustedes, en algún momento todos han estado en medios de comunicación, Pancho todavía ejerce lo mismo, ¿no? Que estén acá y que puedan conversar de lo que está pasando en esta industria, y de los ribetes que tiene también para la misma sociedad. Comencemos con lo más cercano, también con lo más complejo que ha pasado últimamente, y que refleja la realidad que estamos viviendo, que fueron los despidos masivos en La Tercera, 200 personas el viernes pasado, Pancho, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo se dio este escenario? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo están también los colegas del diario La Tercera que fueron despedidos? Entiendo que incluso están pidiendo hasta la silla, un montón de cuestiones así bien grotescas que se están dando a esta altura. Y por otro lado, ¿qué impacto esto tiene en la entrega informativa del diario hacia la gente? He visto muchos reclamos en redes sociales respecto de lo que están entregando versus lo que se ofrecía antes, ¿no? Hay varias dimensiones. Comencemos contigo, Pancho, después seguimos con la profesora María Olivia y le damos paso a la pregunta. ¿Les parece una primera ronda de opinión? Mira, son varias dimensiones, como tú comentas, pero al final de cuentas engloba una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver no solo con la crisis general de la industria, sino que también con una forma de hacer empresas en medios de comunicación que ha tenido una práctica constante en los últimos años y en la última década en Copesa, sobre todo con la gestión de Andrés Benítez, quien se ha dedicado prácticamente a reducir, digamos, la empresa Copesa, el grupo Copesa, para darle viabilidad a una de las marcas, que es diario de la tercera. Finalmente, el proyecto digital ha quedado reducido, digamos, a eso. Cuando me refiero a prácticas, me refiero, por ejemplo, a situaciones que tienden a ya dar vergüenza, digamos. ¿En qué sentido? En diciembre pasado, los tres sindicatos, y en particular el sindicato de periodistas de Copesa, tuvo una reunión con el gerente general, Andrés Benítez, y con otros ejecutivos de la empresa, en la cual se le consultó expresamente respecto de la posibilidad de que se hubiesen salidas y despidos masivos durante los meses de enero y febrero. No era una pregunta baladí, pues el año pasado, en el mes de enero, sufrimos la pérdida de 174 personas, de las cuales 72 eran miembros del sindicato de periodistas, y era un grueso importante en diseñadores, diagramadores, y fotógrafos. Esa era una situación que se venía especulando hace algunos meses respecto de que podríamos volver a vivir un episodio negro como el que se había vivido en el año 2019. Se nos dijo en nuestras caras que eso no iba a ser, que no había en esos momentos ninguna posibilidad, dado que tampoco había dinero, en fin. ¿Qué ocurrió en la práctica? Se hizo todo esto a espaldas de los trabajadores, se les ocultó la información, y esto tiene un segundo agravante, más allá del hecho de que, por ejemplo, se llegara a cosas tan espurias, tan sinvergüenza, como el que se hiciera trabajar durante el fin de semana al equipo completo de diseño, y mientras ya habían sido despedidos el día viernes, la mayoría de sus compañeros, pero a ellos se les dejó porque tenían que hacer el turno de fin de semana, digamos. Se les echó el lunes, ¿no? Exactamente. Se les notificó el lunes cuando todos sabíamos que podía ocurrir, pero se les mantuvo la incertidumbre solo para que trabajaran el turno de fin de semana, que era el último turno con papel digital. Pero en términos de gravedad para el resto de los medios de comunicación y para lo que estamos conversando respecto del tema de la crisis que hay en medios de comunicación, es que durante todo este periodo en que se estaba realizando esta de manera oculta, de manera digamos a espaldas de los trabajadores el proceso de desvincular, no había un proyecto alternativo con claridad respecto de qué era lo que se iba a hacer para adelante. Y tú ves que el día lunes cuando ya sacaba el papel en la tercera, en la cuarta y se cierran algunos otros medios de copesa como más de eco, en fin, la cosa es que no hubo un proyecto que estuviera instalado, que estuviera previamente analizado y que pudiera sustituirlo y avanzarlo. No teníamos early access, se hizo una cosa media rara para poder sostenerlo hasta los fines de semana cuando hay papel digital y quedó un papel mural escolar como señalaban por Twitter muchos de nuestros suscriptores que estaban sumamente molestos porque aburría esto. Hay personas que se les ha dicho que va a haber un proyecto y sin embargo no se les ha explicitado cuál es en el que van a estar. Eso te demuestra la incertidumbre y el contexto en el que se está dando este proceso de desvinculaciones permanentes en que se está generando una suerte o sea que se dan en un contexto de tal incertidumbre que va más allá simplemente de la crisis de la industria y eso nos genera también para los que nos quedamos una sensación sumamente compleja respecto de lo que pueda ocurrir. El hombre responsable de esto digamos porque es una persona que ha planificado es Andrés Benítez ustedes lo han señalado a él como el responsable de esta ola de despido que se repite cada año y que está igualizando Exacto Sergio no solo por el tema de la disminución y de la constante de los periódicos recortes de personales que son sumamente dolorosos sino que también por lo que es la jibarización de lo que ha sido el grupo Copesa que hoy día se ha visto reducido drásticamente de ser un holding de medios de comunicación a una empresa sumamente pequeña y que va a ser un poco lo que va lamentablemente a lo que está orientándose la industria o sea lo que hoy día estamos viendo es una proliferación de pequeños newsletters de pequeñas blogs de periodistas que hay que aplaudir por cierto por un lado digamos yo creo que ahí también hay todas las crisis tienen un poco también una posibilidad de salidas que pueden ser interesantes y yo creo que es algo que vamos a tener que conversar más adelante en este mismo foro respecto de la posibilidad de que los periodistas vuelvan a tener un poco el control de la posibilidad de producir contenidos de medios de comunicación ya que no van a requerir espaldas tan ancha como era la creación de un medio y sobre todo lo que era el valor del papel prensa pero también tiene grandes riesgos por la pérdida de seriedad por la pérdida de la capacidad de tener un recurso riguroso respecto de los contenidos entonces yo creo que estamos en una situación de un ambiente muy muy complejo de lo que se está viviendo y Copesa es uno de los reflejos más dramáticos de este momento de esta situación en que los medios estamos a punto de desaparecer porque esa es la realidad los medios como se conocieron están a punto de desaparecer y por lo tanto a eso me refería cuando hay dos componentes que son lo mismo finalmente aquí se une la crisis de la industria a una muy mala gestión que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo por Copesa nosotros hemos sindicado a Benítez como uno de los grandes responsables pero Benítez no actúa solo Benítez está actuando de acuerdo al mandato que le da el dueño de la empresa que es su jefe de otro modo nos explicaría que Benítez estuviese aún allí pese a sus los resultados que son a todas vistas completamente negativos digamos o sea quedarse con un solo medio pequeño digamos después de haber tenido un holding no es digamos algo para aplaudirle a ningún gerente general sin embargo las decisiones de las familias allí han sido prácticamente dejar esto en la mínima expresión mantener solo el medio ancla de la tercera que es su firma más importante pero la situación de Sallé es por todas conocidas la mayoría de sus negocios y emprendimientos está pasando problemas y ahí hay un tema que se está viviendo en estos conglomerados como son Copesa el Mercurio cuando el dueño de un medio de comunicación pierde un poco esta suerte de necesidad de 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 urgencia y de urgencia de tener un medio de comunicación un medio de comunicación no es un lugar donde se vaya a ganar utilidades importantes no es un medio en el cual tú vayas a rentabilizar como puede ser en cualquier otro lugar de la industria el mercado de las comunicaciones no es para hacerse rico y cuando los empresarios se menten se involucran en esto es porque buscan otros objetivos ya sea influencia ya sea generar algún tipo de de poder redes en fin cuando ese afán se pierde simplemente se desecha un medio de comunicación como se podría desechar cualquier otro segmento de la industria o sea el negocio no renta por lo tanto yo empiezo a eliminarlo pero cuando se trata de medios de comunicación cuando estamos hablando de algo que es un recurso y una necesidad para la sociedad de urgencia que es algo importantísimo para sostener una democracia ya estamos entrando en algo que el país tiene que empezar a discutir respecto de la situación de los medios de comunicación dejar a los medios de comunicación a la deriva y simplemente abandonarlo porque el empresario tal o cual tal no nos gusta también hay un error también ahí hay una mala visión como país de lo que debían ser los medios de comunicación Así es Francisco ahora para darle la palabra a María Olivia Francisco describió bien la realidad que está viviendo en la tercera y los impactos que esto tiene no solamente en las 200 personas que perdieron su trabajo que se suman a muchas otras que venían siendo despedidas en distintas oleadas en el mismo diario pero también en el Mercurio también en la televisión y en otros lados hace poco puro periodismo que es una plataforma que se dedica a estudiar un poco la conducta de esta industria pero también en términos profesionales contabilizó en 2500 2460 los despidos en los últimos años en los medios de prensa en condiciones en que las escuelas de periodismo siguen sacando personas al mercado periodístico el mercado periodístico que ha mutado también cada vez más trabajan en comunicación estratégica que es distinto al ejercicio de la prensa tradicional que nosotros veníamos aprendiendo y practicando desde la universidad casi otra carga usted profesora María Olivia Munker ha pasado por otra crisis también que me imagino que la recuerda bien que fue la crisis de las revistas cuando empiezan a desaparecer las revistas una vez que la conceptación se hace del poder Pinochet queda un poquito más marginado no digamos marginado pero no estaba ejerciendo el poder político de lo que es el gobierno y las revistas comienzan a desaparecer usted participó de la revista hoy entiendo de la primera etapa no de la última en la que estuvo más vinculado Rosa y también de otras revistas profesoras hoy día nuevamente viene una crisis ¿cuáles son las diferencias que usted ve en ambos procesos digamos y cuáles son los impactos también que está produciendo este último en la calidad de la información en la pluralidad de la información en un momento constituyente importante como el que estamos viviendo hoy día Mario Lili a ver entre lo que has hablado lo que nos ha contado Francisco ya con los pormenores y lo que tú mencionabas realmente es como va a ser una historia de todo esto ¿no? algo uno lo ha hecho por ahí lo he escrito en los magnates de la prensa pero quisiera primero que nada dar solamente los saludé pero la solidaridad total con las personas que han perdido el trabajo en Copesa como nos ha relatado Francisco en estos días y no solo con ellos porque esto venían unas olas anteriores ¿no es cierto? y yo no tengo aquí los números tú los debes tener mejor que yo Pancho pero pero ha sido realmente ese declive de Copesa ha sido una cuestión realmente dramática para el periodismo en el sentido sobre todo de los que han ido perdiendo su lugar su trabajo pero también habría que agregar que las radios fueron vendiendo las radios la misma señora que hoy está de presidenta de televisión nacional doña Ana Uluigi era brazo derecho de Álvaro Sallé en la gestión de las radios y si fueron quedando por lo menos nos fueron pasando y hoy día la mayoría son del grupo que también es un grupo económico el grupo de Falabella de Heller de Carlos Heller que es Mega Megavisión bueno dicho eso alguna reflexión también sobre esta relación antes de llegar al pasado me gustaría no perder el hilo de lo que nos planteaba Pancho en el sentido de que esa relación con el poder económico del grupo Copesa encabezado por Álvaro Sallé quisiera recordar hubo hace unos meses una entrevista que le hicieron en el diario Mercurio curiosamente la otra cara del duopolio a Sallé donde yo por lo menos aquí desde el encierro y la pandemia lo sentí una despedida lo sentí una despedida porque era muy raro en el diario de la competencia en la larga entrevista él como que se declaraba derrotado en la prensa escrita impresa si uno leía entre líneas lo que estaba diciendo bien dicho eso yo creo que por cierto que él tiene también responsabilidad no solo Andrés Benítez que entre paréntesis fue editor de Economía y Negocios del Mercurio antes fue director de las últimas noticias era juntamente del otro lado también si es que se puede decir otro lado en estos conglomerados que han controlado la prensa escrita en todos estos años ahora como decía Pancho el grupo Sallé él que estaba metido en todos estos otros negocios en Corbanca en el retail fue comprando y comprando supermercados a lo largo de Chile en negocios inmobiliarios y algunos de estos le empezaron a fallar y lo que le empezó a fallar repercute también en lo que fue alguna vez su imperio comunicacional por lo tanto creo también como Pancho que estos magnates o ex magnates o nuevos grandes ricos como en el caso de Sallé porque Sallé que hizo fortuna prácticamente en una sola generación en un caso bien especial ¿no es cierto? y que partió en dictadura haciendo con los negocios que hizo con el ejército primero bueno y de ahí empezó a ganar su primer millón de dólares probablemente lo que lo llevó a la compra de banco con los grupos de algunos empresarios árabes junto al ex ministro de Hacienda Sergio de Castro se compraron la parte de Copesa recién al final de de la dictadura en esos negocios hay que recordar algo también antes de ir a las otras revistas creo que que ya que estamos hablando de Copesa Copesa estaba quebrado en la dictadura y bueno el curio también estaba súper aproblemado después de de la crisis de los 80 de comienzo de los 80 y qué hizo qué hizo el gobierno de Pinochet a través de algunos de sus personajes como Álvaro Bardón que ya murió de los Chicago Boys le arreglaron las deudas entonces la tercera que podría haber sido incluso un medio público cuando empezó la transición a la democracia porque estaba tan endeudado que no tenían no era nada del grupo de Germán Pico Caña lo trasladaron entonces a este economista que había sido un ejecutivo del Banco Central y que había empezado a hacer fortuna y por ahí viene la historia después se metió en Providas allí compraron bancos vendieron bancos digo esto porque creo que hay que entender también que creo que la motivación es que uno tiene que tratar de habiendo seguido investigativamente esto pero estamos interpretando yo creo que hubo dos cosas en el tratar de generar este conglomerado un conglomerado potente entre comillas competencia con Agustín Edwards vivo en ese momento con todo lo que significaba Agustín Edwards y el Mercurio entonces entonces él como que se creyó el cuento de ser este otro gran magnate gran zar de la prensa pero para él tenía dos sentidos un sentido de influencia como bien decía Pancho influir influir en lo político ser más importante ser un actor protagónico del tiempo que venía y eso le servía para su negocio pero además utilizaba sigue utilizando sigue utilizando a través de Pulso a través de la propia tercera de repente en los diarios en beneficio de sus negocios yo creo que eso no lo podemos perder de vista ahora como están mal los otros negocios y seguramente tienen que hacer caja por ahí va la cosa también de que entran a la reducción y le echan la culpa Mario Olivia perdón te hago un paréntesis eso es muy relevante lo que acabas de decir y después con Danilo con eso también de que de alguna manera el grupo medial Pulso sobre todo Pulso que es el diario más económico que está más vinculado al poder y la parte de política también le sirven para sus propios intereses económicos hay una nota mensual del banco y las utilidades y un montón de otras cuestiones eso no está regulado en Chile o si está regulado ¿por qué pasa? ¿por qué sucede? bueno de partida no hay ninguna regulación no hay ninguna regulación a eso que en otros países sí la hay al que tengan los intereses grupos que sean grupos comunicacionales en este caso pero que a la vez tienen en paralelo y muy con mucho link con mucha relación con sus otros negocios entonces creo que hay mucha parte de eso ahora tú me decías ¿qué pasó? en paralelo me voy a tener que alargar un poquito porque en paralelo pasó que nosotros y ahí uso el nosotros para explicar que desde desde la prensa llamémosla opositora a Pinochet que fue fundamentalmente en la revista también las radios primero la Balmaceda que también la cerraron después vino la cooperativa también estuvo la chilena bueno y en la prensa escrita fueron las revistas revistas que hoy no existe ninguna aunque partimos trabajando en el caso mío partí trabajando en la revista El Silla Sergio cuando la revista El Silla se la compró el grupo Cruzada La Raín fundamos la revista hoy el año 76 desde el 76 yo estuve en el hoy del 76 al 81 después el 81 me fui a la revista Análisis que primero era mensual nacía al alero de la de la Academia de Humanismo Cristiano que le encabezaba el cardenal Silvio Enrique luego en la revista Análisis si era un periodismo yo creo que era un periodismo muy serio pero muy comprometido porque era en la onda de recuperar la democracia de la justicia de hablar y mostrar lo que estaba pasando en materia de Derecho Humano pero profesional profesional digamos por supuesto cada vez se fue haciendo más de periodista y también con columnas de opinión todo muy profesional muchas de las gentes que después han figurado en la política en la Academia fueron columnistas de la revista Análisis o antes de la revista Hoy de lo que yo recuerdo después a mí me tocó me invitaron al diario de la época y ahí estuve entre el ochenta y entre el ochenta y seis siete y el noventa cuando Pancho recuerda ya que nos invitaron a un grupo de periodistas a cambiar a este diario que era un diario oficial terrible que era la nación de dictadura a cambiarlo hacia tratar de hacer un diario público Mario Olivia termina la idea que de eso no queda nada y eso también muy terrible eso no es Mario Olivia perdona que te interrumpa pero aquí hay dos fenómenos distintos porque hoy día vivimos una una crisis de la industria de los medios de comunicación que surge a partir de un cambio en el modelo tecnológico que tuvo un impacto y un arrastre general a lo que tú te refieres es más dramático todavía porque en esa época estamos hablando hace ya casi treinta años no existía esta crisis de término tecnológico sino que fue más bien una decisión política de dejar caer a una a un a un conglomerado de medios de comunicación déjenme conectar eso mismo que está planteando que me parece que engloba un poco y sintetiza un poco la opinión también de Mario Olivia con Danilo a ver si de alguna u otra forma el presidente del colegio periodista también lo ve así y nos ayuda a entrar en ese punto hay acá acá es digamos es un tema técnico o digamos de tecnología y de cambio de época de que Facebook y Google se llevaron todos los avisadores o también hay una decisión política una inercia política por así decirlo en el que en el que los políticos simplemente dejan que esto siga funcionando tal cual fuera cualquier industria donde Piñera en su primer gobierno lo decíamos antes lo comentábamos antes es paradójico pero cerró un diario nadie le dijo nada en ningún debate no hubo ningún debate ciudadano qué sé yo a lo mejor sí hubo algunas personas que se pusieron pero no hubo fuerza para combatir aquello cerró un diario puedo interrumpir Sergio para decirte que se me olvidó una y de las partes donde trabajé me tocó ser directora de prensa de Radio Nacional de Chile y Radio Nacional de Chile la cerró la cerraron la vendieron la privatizaron después no tuvo ningún sentido no sé cuánta plata le habrán dado pero eso fue al final ya del yo estuve en el 92 y 94 comienzos del gobierno de Eduardo y se acabó la Radio Nacional que tenía tenía como se llama sede en todas las regiones tenía un potencial súper significativo yo estaba en contra de esa privatización claramente lo mismo que algunas otras personas del equipo que estaba dirigiéndolo pero no hubo caso no se pudo hacer nada entonces esa inercia es más que a ver en los primeros tiempos un no entender yo creo que hay un no entender ya hay una deuda pendiente más allá hoy día de lo que podríamos llamar de lo que es la crisis y las renovaciones tecnológicas que eso pasa en todos los países del mundo claro la introducción pero quería hacer comparte esa idea también de de que hoy día está la crisis efectivamente desatada por los cambios tecnológicos y de la innovación y que ha pasado con la publicidad que se ha ido todo esto grandes tecnológicos de Google y Facebook pero de que también acá hay un elemento político no hacer nada la negligencia probablemente también por querer no hacer nada ha impactado fuertemente en esta industria y el problema y por qué estamos hablando de esto en un foro público y no en un foro privado de puros periodistas es porque cuando un diario pierde 200 personas cuando un diario deja de hacer el papel y permite que solamente el Mercurio esté como diario nacional de papel el que se ve impactado también es el interés público es decir la ciudadanía y su capacidad de informarse y tomar buenas decisiones para que la democracia continúe te dejo planteado ese tema de fondo Danilo también para que haga una reflexión sí, sí yo creo que aquí hay varios temas como tiene como varias aristas como planteaba María Olivia de Francisco creo que el problema en Chile de las comunicaciones que ha estado muy ligado al sistema neoliberal como tal y por lo tanto ha estado hoy día se rige por los vaivenes económicos de un empresario que hoy día entiende que a lo mejor no es tan productivo el medio y por lo tanto lo deja bajo el arbitrio del mercado y eso es grave porque efectivamente se generan estas consecuencias de no tener medios de comunicación los medios de comunicación son fundamentales para construir democracia fuerte potente la falla de pluralismo que también existe en Chile pero además esta falta de regulación porque hay un problema de regulación en Chile entonces creo que eso es como el primer elemento es decir como hoy día a propósito del proceso constituyente que estamos viviendo como impacta el sistema económico precisamente los medios de comunicación es contradictorio pensar tal como decía María Olivia que a finales de los noventa perdón a finales de la dictadura a principios de los noventa teníamos más medios de comunicación por lo menos así que uno podía identificar más medios más revistas más diarios estaba la radio nacional estaba la propia en la nación y a medida que avanzamos hacia la construcción de democracia entre comillas más robusta como se vende por lo menos efectivamente disminuimos los medios de comunicación y eso grave porque no existe un marco obviamente regulatorio y ahí entramos en otra dimensión o sea Chile necesita tener tanto un marco regulatorio como un sistema de medios que funcione en sus tres niveles en el fondo medios públicos privados pero además un sistema un sistema de medios públicos que efectivamente da cuenta un poco de la pluralidad que en Chile hoy día no la vemos y no existe es preocupante que solamente que hoy día el mercurio como papel impreso en el fondo que circula a nivel nacional porque efectivamente ahí no tenemos ningún contraste ninguna posibilidad de encontrar un discurso distinto porque además tiene los medios de comunicación hoy día del duopolio entendiendo la solidaridad de la fraternidad que nosotros hacemos porque creemos que es importante que exista el COPESA el Mercurio y otros medios de comunicación acá la pluralidad está relacionada con esa que exista la mayor cantidad de posibilidades para que la comunidad tenga acceso a informaciones diversas y por lo tanto por eso que nosotros no dudamos nunca en solidarizar con los trabajadores y trabajadoras de COPESA pero además haciendo obviamente la crítica de los quienes manejan los dueños de estos medios de comunicación que al parecer ya no es atractivo económicamente pese a que igual hay una influencia importante la tercera y el Mercurio están en todas las mesas de los despachos de los medios de comunicación pequeños sobre todo uno lo ve por ejemplo cuando ve un programa de televisión mesa central o estadio nacional donde efectivamente estado nacional donde efectivamente se replican las entrevistas que aparecen en este caso en la tercera y el Mercurio y por lo tanto tiene un grado de influencia importante entonces creo ahí que hay una primera esa primera dimensión de que necesitamos un sistema que regule los medios de comunicación necesitamos más incentivos en China no existen incentivos a los medios de comunicación está el tema del avisaje estatal que por lo demás el avisaje estatal gran parte de esos 1200 millones de pesos que se entregaron en el 2019 que son los últimos informes que nosotros recibimos de parte del Estado a través de consultoras a través de empresas de comunicaciones o aportes directos que llegan a los medios de comunicación una parte importante está destinada precisamente al Mercurio a Copesa entonces hay un tema de recursos que también llegan por la vía del avisaje estatal que deberían por lo menos ayudar a mantener cierta estructura económica porque efectivamente el Estado a partir de esta idea del avisaje estatal entrega recursos a algunos medios de comunicación no a todos porque hay un problema con el avisaje estatal del 30% a los medios por lo menos regionales que hay un marco regulatorio ahí que es deficiente y por el otro lado creo que Chile necesita una institucionalidad de las comunicaciones hoy día todo está separado en distintas áreas la CQC ve los fondos de medios de comunicación social por otro lado el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ve el tema y con el Consejo Nacional de Televisión ve en otra área el Ministerio de Cultura ve fondos que están vinculados de alguna forma a la televisión porque hay recursos ahí que se entregan para hacer cine documentales pero que reciben además de repente fondos mixtos a través del Consejo Nacional de Televisión entonces hay un desorden porque efectivamente no ha habido voluntad política como dice Sergio de asumir el tema de las comunicaciones en serio hemos sido postergados durante todos los años la ley de prensa que se aprobó en el 2000 a principios de los 2000 nos dio el ancho tampoco para poder resolver todos los problemas que tenía el tema de tanto el marco regulatorio como como la posibilidad de hecho tanto la constitución como la ley de prensa en el fondo lo que hacen es abarrar más el sistema de concentración económico y obviamente no permitir que exista esta posibilidad de construir o de tener espacios de sistema de un sistema de medios públicos con toda la crítica que uno le puede hacer también a TVN desde el punto de vista de la estructura de la orgánica sobre eso mismo y antes de de continuar con Francisco y dar de nuevo la vuelta pero brevemente es la convención constitucional constituyente el espacio donde un tema como este debiese ser abordado y conversado por ejemplo el derecho a la comunicación yo te lo he escuchado varias veces plantear como un paraguas donde esté el tema de la libertad de expresión la pluralidad y un montón de otros de otros elementos que tienen que ver con esta industria y con las comunicaciones agrupados todo bajo este paraguas el derecho a la comunicación digamos es la convención constituyente donde se tiene que conversar y si es así ustedes como colegio periodista representante de los trabajadores y trabajadoras del área de la prensa lo han estado digamos conversando con eventuales constituyentes con personas que sobre todo hay incluso periodistas que van de candidato y candidata a la convención antes de darle el paso a Francisco encantado son dos son dos líneas de acción que nosotros hemos instalado la primera es incidir en el debate constitucional creemos que es importante que se consagre el derecho a la comunicación y como decías tú Sergio en este gran paraguas que además consagre la libertad de expresión el derecho a la información que es otro derecho que también nosotros sentimos que se vulnera entonces que haya un marco legal que esté amparado por la constitución creemos que es fundamental es importante pero por otro lado ya un poco lo hablamos habíamos hablado con Francisco con María Oliva también la idea de que hay que avanzar hacia una ley de medios porque la ley de medios tiene dos lógicas que son muy importantes se construye un marco regulatorio un marco regulatorio que regula obviamente por ejemplo la frecuencia radioeléctrica donde están alojados los canales de televisión regula esta lógica extraña de esta relación del empresariado con los medios de comunicación como que un banquero tenga un diario por ejemplo o estas relaciones cruzadas que se le llama de donde uno prohíbe por ejemplo este tipo de relaciones que son relaciones no sanas para los medios de comunicación porque además para la sociedad yo te diría para la sociedad en general porque además son espacios públicos son espacios públicos entonces ahí está lo delicado entonces para terminar ahí Sergio es como que está esa vía y está la ley de medios que la ley de medios la hemos estado discutiendo con varios actores y actrices yo creo que el debate por eso es que es interesante que este sea un debate público porque es un debate que le corresponde a todos los chilenos y chilenas a todos los territorios las organizaciones sociales todos podemos discutir del sistema medial chileno porque nos afecta a todos y a todas entonces creo que hay una dimensión colectiva y ahí vamos a influir con candidatos y candidatas que hoy día están asumiendo el derecho a la comunicación dentro de las demandas estamos redactando unos documentos y les vamos a pedir una serie de candidatos y candidatas que firmen de tal manera de que defiendan en el proceso constituyente el derecho a la comunicación porque tuvimos que excluirnos como colegio periodista que recuerden que nosotros queríamos ser parte queríamos participar como dirigente en el proceso constituyente someternos al escrutinio público pero no pudimos porque la ley no nos permitía y no se reformó tampoco y no se reformó porque teníamos que suspender nuestras responsabilidades entonces ahí hay un debate interesante que yo lo dejaría ahí en esos dos niveles derecho a la comunicación a la nueva constitución y trabajar de manera colectiva con sindicatos tenemos el bloque por el derecho a la comunicación donde el desconcierto también participa para poder avanzar hacia una propuesta de ley de medios que en el fondo cuyo corazón era es que se respeten los tres sectores de las comunicaciones el público el privado y el comunitario como un elemento principal para lograr tener un pluralismo que Chile hoy día no tiene Francisco gracias Danilo Francisco desde el punto de vista del trabajo periodístico ahí en digamos in situ de los que están día tras día produciendo noticias publicando noticias en el reporteo diario en la práctica de lo que es la prensa tradicional digamos ¿cómo percibes tú que estos debates se dan en términos del marco que debe regular nuestra función también dentro de la sociedad el periodismo no es una industria que simplemente se desarrolle sino que tiene un marco legal se mueve bajo cierta garantía y derechos y deberes lo que estamos conversando acá es cómo eso se amplía se regula mejor yo recuerdo yo pasé por la tercera también por eso decía al comienzo que trabajé con Francisco ahí atrás esa portada es de mi despedida portada que ya no van a ver más ustedes porque ya no existe y que precisamente hay debate por eso pero te pregunto esto porque recuerdo y veo lo que le está pasando a 200 colegas de otras áreas también de la tercera en las que les piden por ejemplo ir a dejar una silla de vuelta si no te la voy a descontar en tu finiquito cuestiones bien indignas cuestiones bien bien chocantes que uno las ve aparecer en redes sociales y después piensa en Álvaro Sallé 2.500 millones de dólares Chapa Forbe un empresario que ande haciendo esto después uno piensa en personas ingerentes de copesa como Ferri que salió con indemnizaciones a todo evento pese a como lo hagan millonarias indemnizaciones el mismo Benite millonario suelto digamos y hacen pasar por todo esto a los trabajadores que son la línea más delgada ¿cómo se vive el debate dentro de un grupo como Copesa como la tercera que influye a nivel nacional los periodistas que trabajan ahí saben que influyen a nivel nacional en estos términos Pancho lo conversan lo debaten es parte de la discusión del sindicato mira es un debate que se ha ido instalando en los últimos años pero que va más allá simplemente de la situación gremial y la crítica a algunas prácticas que te mencionaba al principio que son simplemente avergonzantes lo que tú te refieres por ejemplo con la exigencia de que se le se le haya hecho a los trabajadores que fueron despedidos el día viernes por medio de un correo electrónico con un instructivo sobre cómo iba a operar el finiquito en el cual se les emplazaba que en un plazo de tres días tenían que hacer devolución de los objetos que por ley de teletrabajo la empresa estaba obligada a otorgar a sus trabajadores en la medida que por fuerza mayor estábamos todos compelidos a trabajar desde nuestros hogares pese a que la ley de trabajo del ley de trabajo que se implementó el año pasado por pandemia establece claramente explícitamente la obligatoriedad del empresario de colocar los medios que son necesarios para la producción a disposición de los trabajadores y por lo tanto es de costa de la empresa el tener que pagar los traslados y colocar estos implementos se le hizo esta instrucción que al final de cuentas no va a ser ejecutada porque bastó ayer una conversación con el gerente de recursos humanos el señor Riggi Lucero en el cual se le dijo que cómo se le está pidiendo esto a las personas anda en metro lleva en metro la silla lleva en metro o en un bus de red bus digamos el computador que la empresa le tuvo que entregar eso es un absurdo finalmente lo que ellos quedaron y eso se los vamos a exigir es que efectivamente todos los trabajadores que coloquen simplemente si están dispuestos a devolver o sea todo el mundo está dispuesto a devolverlo me refiero a que claro pero la discusión más de fondo Francisco es es que yo creo que aún los medios los periodistas y eso por lo mismo tú partiste esta conversación señalando de que efectivamente en los medios de comunicación se está hablando muy poco acerca del futuro de los medios de comunicación y del rol que tenemos como periodistas y de la función pública que es algo que está en nuestra esencia que es parte un poco de la vocación por lo cual partimos o sea esto nosotros no nos sirvimos simplemente por una empresa no trabajamos para producir medios que enriquezcan a un ejecutivo nosotros tenemos una labor social que es fundamental y ahí hay un debate que todavía está muy latente que está muy todavía muy encierne y eso es lo que está generando esta suerte de incertidumbre y es un periodo en el cual tenemos la obligación como periodistas de empezar de empezar a elaborar no solo contenido sino que también empezar a establecer cuáles van a ser los marcos en los que tenemos que desarrollarnos no es posible como decía Danilo que en Chile no exista claridad respecto de cuál debe ser la labor de los medios de comunicación público y la carencia de medios de comunicación público que en toda la democracia desarrollada y bien construida funciona tenemos en todos los países canales de televisión público radio de televisión pública y medios escritos que pertenecen no al gobierno sino que al Estado y por lo tanto corresponden a todos también esa discusión es fundamental hoy en día porque perdónenme pero quiero ser bien franco el traspaso y el fin del papel es algo que va a ser irreversible en todos digamos yo no le veo al Mercurio un futuro muy esplendoroso en poco tiempo las pérdidas que tienen ellos también son muy brutales y por lo tanto vamos a tener una proliferación de medios de comunicaciones pequeños en las redes sociales la creación de medios de comunicación es una oportunidad que se está abriendo para que los periodistas vuelvan a retomar un poco el control de lo que es el ejercicio del periodismo porque la gran crítica que existía hasta hace algunos años atrás era el duopolio era la falta de pluralidad hoy día vamos a tener la posibilidad a través de la creación de pequeños medios de comunicación newsletter o blog a través de internet en que los periodistas se pueden agrupar en 12 15 personas y generar medios de comunicaciones eso va y está ocurriendo el gran drama que como no existe en marcos regulatorios como no existe ningún paraguas que esté ordenando y amparando un poco esta labor lo que se está ejerciendo simplemente es la proliferación de Facebook de noticias que son muy serias y muy graves y que no tenemos ninguna posibilidad de contrarrestar porque en un océano de informaciones con noticias por todos lados pequeñas va a ser un daño muy serio a lo que va a ser la democracia por lo tanto en este proceso constituyente yo concuerdo con Danilo es un tema fundamental a discutir no para establecer los cánones en los que tenemos que trabajar sino que son las grandes normas es decir la libertad de expresión la libertad de información y el acceso a la información ahí acaba lo que se debe discutir en la asamblea constituyente el resto como sociedad también tenemos que dejarlo en marco de los recursos bien específicos no puede ser simplemente que estemos a la deriva respecto de la posibilidad de que surjan digamos estos pequeños grupitos tan aberrantes como el que se difundió ayer respecto de un tema de cómo es la situación de las vacunas digamos en que se ponía en duda la eficacia y que se estaba hablando incluso de que había una manipulación en la toma de decisión de la vacuna de la vacuna en adultos mayores ese tema que no haya un debate que sean noticias que surjan y que no generen una discusión más amplia está hablando de este proceso de descomposición de los medios de comunicación y eso genera también una descomposición social en la crisis del periodismo solo se va a ganar con mejor periodismo con periodismo de mayor seriedad con periodismo de mayor calidad puede ser una frase muy cliché pero en la cual estoy absolutamente convencido y por lo mismo digamos el proteger medios de comunicación es sustantivo es fundamental Gracias Pancho María Olivia tú que estás en la universidad hace tiempo que eres directora del ISI de la Universidad de Chile donde se forman periodistas digamos de primera línea en la Universidad de Chile de primera línea junto con dos o tres universidades más ahí donde se forman buenos periodistas digamos ¿cómo están abordando este tema que plantea Francisco a propósito de que ahora va a haber si bien una crisis yo concuerdo con el papel tiene a no ser que se genere un nuevo invento y algo más sofisticado que ofrezcan otro tipo de cosas pero como lo conocemos el papel tradicional como lo conocemos pareciera que tiene fecha de término también está el cómo transitamos a decir cómo transitan los medios y las empresas eso con los impactos que tienen laborales pero también se va a ver una oportunidad para que periodistas se agrupen lo vimos con Víctor Herrero por ejemplo con Interferencia él es un claro ejemplo de lo que plantea Francisco Artaza de cómo se agrupa algunos periodistas y forman su propio medio de comunicación la voz de los que sobran también lo vimos el desconcierto algo de eso tiene y hay otros esfuerzos regionales comunales incluso que están en lo mismo cómo están abordando ese tema dentro de las escuelas de periodismo María de Olivia o todavía están pañales digamos todavía es parte de ese proceso no a ver de partida yo te diría que primero en la en la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación de la Imagen existe y desde hace ya varios años varios más de 10 lo que es el programa de libertad de expresión ahora está Javier Olivares a cargo de él el que fue presidenta también del Consejo Nacional de Colegios hace unos años y tenemos un justamente en el como en el marco haciendo análisis de lo que ha ocurrido de lo que puede ocurrir en otros países cómo podemos implementar cómo podemos trabajar hacia en quien el proceso constituyente ahora se integren estos conceptos que lo resumía por lo demás muy bien Pancho con el derecho a la comunicación pero que integra el derecho a la libertad de expresión el derecho a la información totalmente de acuerdo en lo que hemos conversado allá con lo que señalaba Danilo también de estas tres áreas por llamarlas de alguna manera como se llamaron alguna vez también de lo público lo lo privado y lo comunitario ahora a mí me gustaría más hablar a título personal porque en verdad uno sobre todo en estos tiempos de pandemia lee reflexiona está viendo lo que está pasando así que en ese plano te diría que yo veo absolutamente necesario reforzar esos predicamentos reforzar esos planteamientos pero insisto en la importancia de que sea no solo los periodistas o no solo gente que está trabajando en comunicaciones sino que se haga cargo la sociedad en su conjunto en los diferentes en los diferentes territorios como bien decía Danilo en los diferentes tipos de inquietudes que tienen cuando uno ve por ejemplo en los candidatos a la constituyente que hay mucho mucho que van como por sectores y muy legítimo pero todos ellos debieran tener claro de que la comunicación es vital es vital es vital hoy para este proceso que se realice lo mejor posible y para el futuro por eso me me gustaría más así conversarlo en ese tono en el tono de lo que uno puede como como periodista aportar y y creo creo que no sé hay varias ideas que por lo menos en lo personal he estado dando vuelta y conversando con colegas tanto de la Universidad de Chile como de otras universidades o colegas periodistas que han estado ejerciendo en medio por ejemplo yo creo que debiéramos estar sumamente unidos así como no logró haber listas no se logró que hubiera listas unitarias en la en la de candidato a la a la convención constitucional si creo que nosotros como periodista hemos pasado ya por muchas ya estamos pasando por muchas le hemos tomado el peso a la importancia de este tema tratar de mirar con ojos muy críticos y de alimentar y de ayudar a los que están en contenido diría yo a los que están trabajando en medio para ser como periodistas un poco también fiscalizadores asumir ese rol no solo el rol de informar la pauta de lo que está pasando al día sino que qué va a ocurrir con la convención en un año además de elecciones parlamentarias de elección presidencial yo creo que que no nos podemos dejar observadores dice usted periodista no necesariamente los medios sino que apoyen el trabajo los medios como observadores por ejemplo de la convención algo así a lo mejor tal vez en el colegio se podría hacer o es lo que está pensando Daniel yo creo que los periodistas como nunca creo coincido plenamente con Francisco en la importancia en este momento por esos procesos y también por esta ya locura que de repente se plantea por las redes sociales es cierto que a veces están y está la posibilidad de que una persona registre algo que si no no se dice pero ejemplos como como el antivacuna de ayer yo creo que son muy muy demostrativos de también de los riesgos y de los daños que se puede el periodista como verificador el periodista como como editor como filtro tiene que estar muy presente y creo que de alguna manera cuando no estaba ya con la experiencia de la dictadura a decir que en aquellos años cuando nos ponían en un estado de sitio y éramos capaces de hacer una carta informativa desde el colegio periodista quizás ahora imaginemos cuestiones en esas líneas en esas líneas en que podamos aportar yo creo que es un punto el otro punto ahí perdón un paréntesis María Olivia quizás Danilo cuando le dé la palabra a él pueda hacer ese crisol que reúna esa voluntad de que las convoque también y que pueda funcionar como el émbolo de todo esto de esfuerzo que usted estaba planteando en este primer punto como te digo ideas de que no nos podemos quedar mirando tenemos que estar actuando como sea lo señalaba Francisco también pensando en las en los medios en los medios pequeños en los pequeños esfuerzos que están saliendo yo creo que es un pequeño esfuerzo muy bien estupendo pero que también hay que sistematizar hay que institucionalizar y para eso imagino cuando hablamos de lo privado no solo tenemos que hablar de la empresa periodística tradicional ahora en lo digital por ejemplo sino que ¿por qué no volvemos a pensar también en cooperativas de periodistas que nos apoyaran que se apoyaran por ley porque como que las cooperativas dejaron de existir en casi todo pues tiene esa índole en otros países en España miremos España miremos experimentos que se están haciendo en Argentina no nos encerremos por eso digo yo no solo en lamentarnos sino que en tratar de que nuestra profesión no solo por campo profesional incluso los medios nuevos ¿no? Bueno a eso me refiero los medios nuevos que han salido no son cooperativas son de un dueño con nombre y apellido y las acciones la propiedad se concentra en ese dueño y los periodistas que acompañan ese trabajo digamos hemos tenido crisis ¿no? en la voz de los que sobra ocurrió una crisis digamos que quizás siendo una cooperativa no hubiese pasado ¿no? y en otros medios pequeños digitales también hay bombas a punto de estallar por lo mismo y esa es una situación que se debe corregir ¿no? porque tiene que ver con la dignidad laboral también de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y quizás con esta figura como la que usted plantea de la cooperativa es una forma de corregirlo en la medida en que se avanza en una regulación más 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 y en que haya apoyo en que haya apoyo porque Danilo Danilo lo ponía también y decía muy bien el problema del avisaje estatal pero el asunto no es solo el avisaje estatal porque en una economía tan concentrada como la que vivimos donde sabemos ya el asunto del 1% que tiene el producto nacional que tiene el 30% del producto nacional en que está en todos los rumbos muy concentrados entonces ¿qué pasa? que ese avisaje ¿de dónde va a venir? o o en lo digital ahora entre la gran nivel pero quería hacer una sola alcance perdón Pancho porque deciste que una de las cuestiones que llama la atención y no vamos a alcanzar a hablar de la televisión pero sí por lo menos yo estos días estamos viendo esta televisión y fíjate que de esto de la tercera de Copesa no se habla en los otros medios no sé si alguien me cuenta en los otros medios convencionales llamémoslo así nadie habla nadie habla como nadie habla de otros temas que han pasado en los últimos meses que pasan como por debajito y donde se aprovechan para hacer negocios para hacer brutalidades como las que nos cuenta Francisco con ese estilo con esas malas prácticas y nada de eso se puede se está diciendo nada de eso se socializa seriamente claro hay un problema de intereses cruzados acá Francisco yo miren déjenme darle la última palabra a Danilo para que también pueda su idea acá y después Pancho quería decirte algo que yo no lo dejé Pancho quería decirte algo estaba levantándote la mano no no sigamos con lo como lo propone Sergio con Danilo y cerramos después con la después doy con una ronda de opiniones yo sé que todos ustedes tienen compromisos también pero yo los convoco siempre a esto porque si no se habla de los medios en los medios es porque hay intereses cruzados digamos y eso hay que ser transparente nosotros somos periodistas y nos debemos a esa transparencia no a proteger esos intereses y el que lo crea distinto tiene que equivocar la pega o la profesión Danilo ¿cuál es la misión o la visión que tiene el colegio de periodistas que tú acabas de asumir un mes ¿cuánto lleva? no sé poco más para estos dos años que vas a estar tú ¿cuál es la principal tarea que se han propuesto ustedes? ¿incidir en la convención constituyente a propósito de lo que estamos hablando acá el derecho a la comunicación y estos marcos regulatorios que hacen falta u otro tipo de tema a ver si nos cuentas un poco antes de cerrar Sí, mira yo creo que hemos hablado sobre el tema de la precarización de los medios de comunicación sobre también cómo hoy día afecta la concentración en los medios el tema económico pero creo que hay un elemento fundamental también que hay que incorporar en la mesa que es la vulneración hoy día grave a la libertad de expresión y los abusos sistemáticos que hoy día tiene carabineros bajo el amparo de este gobierno obviamente contra la prensa sobre todo los medios comunitarios Acércate un poco el micrófono por favor Sí, ya lo que planteo es que ¿se escuchó? Sí, no, se te escucha bien pero un poco más Ah, pero voy a cerrar un poquito más Ya, no lo que yo planteaba es que creo que un tema importante que no puede estar esto hay que entenderlo como un gran un gran barco en el fondo tenemos problemas efectivamente en el tema de los medios de comunicación precarización laboral pero también hay grandes vulneraciones al ejercicio de la prensa y a la libertad de expresión cuando todos los bienes por lo menos que ya es común detienen a un periodista un camarógrafo un gráfico la situación del viernes fue vergonzosa porque además el periodista que estaba grabando periodista que estaba grabando queda con medidas cautelares de no acercarse a la plaza de dignidad en la medida que esté es súper extraño su medida cautelar en la medida que esté trabajando grabando haciendo trabajando como periodista si no no puede acercarse a la plaza de dignidad entonces creo que hoy día hay un problema grave que yo creo que hay que entenderlo y es importante el debate creo que hoy día necesitamos la unión a mí me parece súper interesante súper bien la relación que hoy día estamos generando con Francisco con las mismas escuelas de periodismo hemos estado hablando con sindicatos sindicatos de trabajadores la bio bio hablamos con Andrea de Chilevisión el otro día el bloque también está haciendo una aporta y creo que eso es interesante cómo logramos levantar un gran bloque por el derecho a la comunicación que aborde todas estas temáticas no exclusivamente la temática del derecho a la comunicación las escuelas de periodismo tienen una labor fundamental en discusión esto está cruzado con la ética un poco lo decía Francisco que me parece súper importante el periodismo está para contribuir tiene una vocación social por esencia entonces cómo hacemos para efectivamente contribuir a partir de una discusión más amplia más colectiva sobre el tema del derecho a la comunicación y todo lo otro que está sucediendo vulneración de derechos protocolos que no se cumplen carabinero está pidiendo en las micros cuando detiene de repente a gráficos las imágenes está retirando las cámaras de los camarógrafos gráficos entonces eso es sumamente irregular y no lo podemos tolerar entonces tiene que haber primero una defensa restricta a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa más allá que hoy día el ejercicio de la prensa es más amplio de lo que nos concebíamos antes donde han aparecido medios comunitarios etcétera etcétera y creo que eso hay que protegerlo en primer nivel en primer lugar eso debe ser una exigencia colectiva ciudadana y segundo avanzar hacia lo que hemos estado conversando creo que hay más cosas en común de las que pensábamos que hoy día podamos estar hablando con Francisco con María Olivia que representan distintos mundos que podamos estar hablando hoy día de manera casi en el mismo discurso en el sentido de que hay que avanzar hacia el derecho a la comunicación hay que avanzar en una ley de medios creo que es una tremenda oportunidad y un desafío que no podemos perder a mí me daría mucha pena no sé si pena en la palabra pero sería frustrante si después de dos años no logramos incidir en el proceso constituyente y no logramos instalar el derecho a la comunicación y la protección absoluta de la libertad de expresión que hoy día está siendo vulnerada y no avanzamos también paralelamente a una minuta legislativa y al avanzar hacia una propuesta de ley de medios no tenemos la respuesta nunca hemos tenido un sistema una ley de medios en Chile nunca la comunicación se estaba consagrada en la constitución entonces son palabras son conceptos nuevos que hay que trabajarlo de manera colectiva no hay ninguna otra posibilidad si no nos ponemos de acuerdo y hacemos una discusión seria pensando en el futuro pero con un elemento clave entendiendo que la comunicación es fundamental en un país eso es el rol que debe tener hoy día el proceso de las comunicaciones en Chile creo que es fundamental si no lo entendemos así creo que vamos a estar ahí pisando en algunos juegos juegos y no vamos a poder avanzar hacia incidir en el proceso constituido antes de cerrar con una reflexión final de cada uno de ustedes sobre el tema que nos convoca evidentemente quisiera recordarle un dato hace poco el observatorio de derecho a la comunicación el ODC que es parte del bloque por el derecho a la comunicación también reportó 69 casos de ataques hacia periodistas o hacia comunicadores recuerdan el caso del camarón de Chilevisión que fue detenido en vivo y en directo por funcionarios policiales sin ninguna justificación digamos bueno como ese hay otros 69 casos que se dieron en la cifra más alta desde la dictadura María Olivia Pancho estamos hablando de también una responsabilidad estatal respecto de la protección y la promoción de la libertad de expresión y la garantía para ejercer la comunicación acá que no se está cumpliendo digamos que no le importa al gobierno y con carabineros de una u otra forma desatados en este tema eso también es importante tenerlo en cuenta hacerlo valer y con eso yo quisiera cerrar esta interesante conversación que parte por lo laboral de la tercera de cómo la afectación que están teniendo los periodistas y la afectación que están teniendo los periodistas que cubren esa dignidad y en un montón de otras cuestiones cada golpe que recibe el periodismo es un golpe que siente la sociedad también porque decae la calidad periodística decae la pluralidad y eso impacta finalmente en la democracia Francisco tus reflexiones finales para ya ir cerrando este foro se nos quedó pegado parece ¿no? sí lo veo impactado está escuchando claro está escuchando con mucha atención quedó no tenía algunos problemas no dijo Francisco antes pero comencemos contigo María Olivia tus reflexiones finales sobre esto tú nos hablaste un poco de la televisión quizás en eso también quisieras mencionar algo sí mira creo que hemos sido súper interesantes me parece esta conversación y junto en el momento del cierre junto con volver a darle un gran saludo a todos los colegas y a la gente de la copesa voy a decir dos cositas una respecto a la televisión que es para otro tema para que lo conversemos en detalle porque tenemos pendiente lo de televisión nacional que después de que había sido esos anuncios de mitad de año de septiembre por ahí cuando decían que iban a vender los edificios después salió una declaración de la UDI diciendo que había que privatizar igual uno recuerda y esto era igual que en el 89 y luego la cosa como que también aparece sin sin hablarse mucho haciendo esfuerzo colegas en el departamento de prensa sobre todo es sabido por mejorar y por mejorar sintonía hay algunos incluso algunos programas bastante interesantes que han estado tratando de informar sobre todo relativo a COVID relativo a los momentos críticos que estamos viviendo pero no se ha hecho un plan de verdad hizo algo el ministro de Secretaría General de Gobierno con unos foros y unas conversaciones pero en una línea sin dar recursos sin tener un proyecto de televisión nacional pública como debiéramos como imaginamos como alguna vez se imaginó cuando se fundó la televisión nacional a fines del gobierno de Eduardo Freymontalba por otro lado los otros canales todos en manos las señales abiertas todos en manos de estos grupos privados o sea entendiendo de que Andrónico Lúksic sea el dueño y día de Canal 13 y de las radios que tienen también las radios 13 que ahora les pusieron otro nombre pero es el grupo económico más poderoso de este país lo hemos conversado tantas veces Sergio hablando de grupos económicos y luego mencionaba antes el caso de Mega de Hell son los dos más significativos junto al de Turner que ya no es Turner sino que es un grupo estadounidense que primero era uno que manejaba la telecomunicación y luego ahora estaría haciendo una venta a los que manejan contenidos para unos gigantes de televisión en Estados Unidos ahora todo eso es un mundo que yo creo que requiere conversación aparte ¿por qué? porque contra también hay una cosa muy curiosa en este no entender de sectores de la sociedad y sobre todo sectores dirigentes la importancia de los medios de comunicación y la importancia del periodismo concretamente a la televisión decían que la televisión no ya iba de capa cadida la televisión iba a ser reemplazada venía lo digital y chau televisión y sin embargo en Chile al menos con con el impacto de del estallido social primero y luego de la pandemia la televisión ha vuelto a estar la televisión abierta en las casas en los hogares se ve y hay estudios del consejo nacional de televisión que indican que eso es súper significativo hoy y no solo en Santiago que es algo que no hemos hablado mucho tampoco del tema de la comunicación en las regiones y en las regiones donde donde hace ya rato estaban todos los diarios de la cadena mercurio ahí la televisión también desempeña un rol muy significativo y para eso se creó por último a uno le dan ganas de seguir hablando de estas cosas pero por último yo quisiera decir una cuestión simbólica 13 de febrero de 1812 para que sepan los lectores del desconcierto los auditores de este programa se fundó la Aurora de Chile la fundó Camilo Enrique y justamente en el aniversario que vamos a conmemorar el día de la prensa estamos hablando de las calamidades realmente que están pasando por el periodismo en Chile y tratemos de sacar fuerzas como las tuvo Camilo Enrique para generar un escenario distinto que va a ser por el bien esperemos de todo el país Gracias Mario Olivia por tu palabra y por haber estado con nosotros en este foro Francisco Artaza tus reflexiones de despedida Primero compartir plenamente lo que dijo Danilo respecto de la protección y el ser capaces primero los periodistas los propios periodistas luego los medios de comunicación y después en tercer lugar el resto de toda la sociedad de defender inmediatamente cada vez que es detenido o que es impedido de ejercer sus funciones un periodista camarógrafo o fotógrafo lo que ocurrió lo que ha estado ocurriendo persistentemente en la última semana es algo que es intolerable y que la sociedad como tal en su conjunto tiene que salir y alzar la voz fuimos capaces de hacerlo en dictadura y yo no logro comprender como en democracia dejamos de ver y de percibir a los medios de comunicación como un elemento fundamental y clave como no solamente una industria que está afuera que está al margen y que no nos toca no nos compete en segundo lugar como parte del debate y del análisis a futuro y sobre todo tanto en el colegio periodista como también en la academia y eso se lo hago la invitación a María Olivia Moncler tener cuidado de no enamorarnos de ciertas plataformas o de ciertas formas de hacer periodismo al menos al menos en el periodismo escrito el cambio de plataforma es algo irreversible es algo al cual tampoco hay que tenerle miedo así como antiguamente todos nos enamoramos de los libros del olor de la hoja de papel y de sentarnos en un café a leer el libro van a haber otras plataformas en las cuales vamos a sentarnos a ver ya sea por el celular o por el computador contenidos de igual o mejor calidad digamos de la que se puede llevar incluso el papel por la cantidad de elementos que se pueden suscribir el problema no es la plataforma el problema es cómo se ejerce y cómo se estructuran los medios para ejercer periodismo de verdad y de calidad y es hacia allá donde tenemos que empezar a mirar o sea el desafío no es recuperar simplemente el papel el desafío es cómo levantamos el periodismo de aquí en adelante con los cambios que se van a ir sucediendo cada vez más rápido y eso es importante tenerlo a la vista pasa lo mismo en la política tenemos la tentación de mirar mucho hacia atrás de cómo recomponer cosas cuando el mundo ha cambiado de tal manera que los desafíos que se nos vienen para adelante son mucho más cruciales que lo que había pasado atrás eso solo es como recaudo en la llegada de las plataformas digitales no es un problema en sí simplemente es una evolución lo importante es que tengamos calidad de periodismo y acceso a la información a través de la plataforma que sea y es allí donde tenemos que concentrar la mirada para que el ejercicio del periodismo se pueda desarrollar realmente con parámetros de calidad de estándares éticos de seriedad y rigurosidad y eso es algo que tenemos que evitar porque algo a lo que nos estamos llevando y lamentablemente es uno de los peligros que esto que esta que la crisis nos ha llevado digamos es que vamos a terminar lamentablemente generando periodismo de nicho así como el google y facebook tiene el drama de los algoritmos que es un fenómeno que tenemos que analizar y estudiar porque también tiene injerencia respecto del tipo de información que te llega también tenemos que tener mucho cuidado respecto de cómo va el periodismo va a terminar y se está llevando a generar simplemente a quienes que te quiero ir un periodismo que está destinado a generar solo audiencias está también limitándose a decir lo que tú crees que el otro te va a querer escuchar para asegurar esa audiencia y ahí tenemos un riesgo que hay que evitar a todas luces Sí, Sergio un derecho a réplica lo voy a hacer a Pancho mi derecho a réplica va en el siguiente sentido somos periodistas buenos para hablar de acuerdo en que hay que abrirse a todo el mundo de lo digital y las N plataformas para hacer periodismo en serio pero mi pero es que no solo no descarto porque creo que también es una experiencia no solo acá sino que en nuestra parte además la pandemia esperemos que en algún rato pase yo rescato el libro como soporte y el libro en papel porque la experiencia es distinta porque los ojos cansados de esta pandemia cuando leemos en puro digital por lo menos los mayores pero también los jóvenes porque se lee distinto yo creo que la defensa del libro que también daría para otro tema Sergio nosotros nos hemos puesto mucho en esto del periodismo de investigación en un periodismo de investigación profundo sigue siendo la mejor plataforma el libro y el libro en papel por lo tanto ojalá las editoriales también estén atentas a eso a tener sus mejores formas de producir pero los apoyamos también con el libro y ahí están joyitas paso el aviso ¿no? ahí están joyitas pues libro recién recién publicado por varios autores entre los que no estoy así que no es publicidad para mí sino que para hacer pero si está María Oliva en el libro que va a sacar en el colegio periodista de las cartas de los ochenta que es un importante trabajo que se hizo en los años ochenta en dictadura a través de cartas ¿no? y que se están recumbrando para recordar esa historia y poder hacer los propios experimentos actuales ¿no? cuando la libertad de expresión se ve coartada cuando cuando hay gente que la ataca digamos tiene que surgir de ahí la creatividad suficiente y la valentía también para poder romper ese cerco informativo y ese el desafío que enfrentamos hoy día de otro Danilo tiene que ver con cómo se incide ¿no? en la convención constituyente a propósito del derecho a la comunicación y las cosas que hemos conversado acá tu reflexión final para cerrar este interesante por Danilo un poquito pecado parece pero ahora sí ahí volvía plantear que esto de la libertad de expresión estas discusiones son discusiones históricas de nuestro colegio el colegio tiene 64 años nos tocó vivir a María Olivia le tocó un momento muy importante de esta historia del colegio cuando fue la defensa como decía un poco Francisco sobre la libertad de expresión en tiempo de la dictadura la persecución a periodistas muerte de periodistas y por lo tanto creo que es como importante siempre la reivindicación de esa historia de esa historia que nos marca y que se vuelva a repetir como decía Sergio hoy día estamos pasando cifras que son superiores al tiempo de la dictadura de violación a los derechos humanos hacia la prensa y creo que eso es importante también como destacarlo y comprenderlo en ese entorno y finalmente creo que hay varios temas María Olivia lo decía en Valparaíso nosotros levantamos una cooperativa de trabajo de periodistas y comunicadores sociales una cooperativa a la antigua como eran antes y creo que es importante reivindicar todas estas formas de trabajo de organización de estructura también reivindicar el libro el periodismo de investigación creo que hay un debate larguísimo pero yo me quedo con lo que nosotros hemos instalado siempre como colegio la idea de que este proceso tiene que llevarnos a la discusión de un proceso mayor y eso está en la derecha de la comunicación no hay otra podemos ponerle algunas definiciones distintas podemos pensar en mirar procesos de nuevas constituciones que se han constituido en Latinoamérica o cómo está el marco regulatorio en otros países europeos si no queremos mirar países distintos en posiciones distintas pero creo que el debate central es que podamos discutir lo más amplio posible sindicato medio de comunicaciones con la de periodismo podamos discutir sobre el proceso que vamos a tener porque es trascendente si nosotros no discutimos hoy día vamos a quedar con el mismo sistema que tenemos donde no hay regulación donde tenemos esta situación de que se permite la precarización laboral donde no hay incentivo a los medios de comunicación y eso es completamente no aporta a la democracia en lo concreto y aquí hay un llamado obviamente que la defensa del derecho a la comunicación y esta demanda creemos nosotros firmemente que no es un tema exclusivo de los comunicadores y periodistas por eso es importante agradecer al espacio Sergio que nos da el desconcierto de abrir este debate y hacerlo público porque tiene que ser efectivamente un debate de la ciudadanía de los territorios descentralizados con perspectiva de género como perspectiva de los derechos humanos etcétera es la única fórmula de poder construir un sistema de medios que nos merecemos un sistema de medios si nos estamos pidiendo aquí nos merecemos necesitamos un sistema de medios que en el fondo fortalezca el pluralismo y medios de comunicación eso para finalizar muchas muchas gracias Daniel es verdad eso necesitamos un buen y robusto sistema de medios que permita fortalecer la democracia yo me voy también mandándole un saludo a lo más dramático que ha pasado estos últimos días que son los despidos masivos nunca ser despedido despedida de tu trabajo que has desarrollado con tanta educación sobre todo periodistas que trabajan bajo el artículo 22 yo no sé si todo el mundo lo sabe pero el artículo 22 este que permite que trabajen a cualquier hora cualquier día sin pagarles la hora extra correspondiente que bajaron su sueldo en plena pandemia en solidaridad con la empresa entendiendo que estaba pasando por un momento difícil y que reciben esto todavía viviendo la pandemia en verano me imagino el dolor que deben estar sintiendo no solamente en la tercera también en otros medios de comunicación en el Mercurio también despidieron este fin de semana la segunda parece que en la segunda lo que pasaron las y los colegas de la voz de los que sobran que son poquitos pero que también vivieron una situación apremiante que tuvieron que salir a poner una declaración pública con todo lo que significa eso el exponerse al escenario público y los directos de los demás a todo ello un gran abrazo decirles que estamos con ustedes que vamos a abrir siempre este foro el concepto está para eso para dar debates transparentes con la ciudadanía pero también con las personas que son incumbentes en esto que en este caso son los trabajadores de las comunicaciones y a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver después en YouTube cuando se estrene este live en YouTube en una hora más digamos también se sube ahí dejarlo invitado para que sigan con la cobertura del www.desconcierto.cl estamos en pleno con todo con todo el proceso de vacunación apoyando ahí todo lo que tiene que ver con informaciones certeras para que la gente pueda ir a los lugares que corresponde de forma ordenada y de acuerdo como lo dicen las autoridades sanitarias a ponerse las primeras vacunas eso es una buena noticia y es la primera buena señal que tenemos mucho tiempo de esta pandemia que nos hace así que muchas gracias María Olivia Francisco y Danilo por habernos acompañado por haberse dado el tiempo y los dejo invitados para más adelante para seguir profundizando en estas conversaciones muchas gracias que estén muy bien gracias abrazo Francisco Mario Sergio chau 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 Gracias.